Chica, chica chula, no te hagas la guapa, chica, chica loca, besame la boca, chica, chica chula, no te hagas la guapa, chica, chica loca, besame la boca. A mí me gusta la chica roja, a mí me gusta la chica guapa, mami, a mí me gusta la chica morena, y ahora pa' que tú lo sepas, mira este bombo como suena, ay mamá. Beso a la nena chula, Cristina, Yamina y Julia, me mira a la nena bonita, beca morena y lonita, cuando te hace la guapa, me encanta tu mirada, y me gusta tu sonrisa, quítate la camisa. Chica, chica chula, no te hagas la guapa, chica, chica loca, besame la boca, chica, chica chula, no te hagas la guapa, chica chula, no te hagas la guapa, chica chula loca, besame la boca. Chica chica, chica chula, chica chula, besame la boca, que esta noche es tuya, chica chica loca, loca, déjame gozarme tu cuerpo sin ropa. Dale Lolita, me gusta tu carita, dale morena, goza de este tema, mira a mi gente como baila en la arena, disfruta conmigo este ritmo que suena. Beso a la nena chula, Cristina, Yamina y Julia, me mira a la nena bonita, beca morena y lonita, cuando te hace la guapa, me encanta tu mirada, y me gusta tu sonrisa, quítate la camisa. Chica chica chula, no te hagas la guapa, chica chica loca, besame la boca. Chica chica chula, no te hagas la guapa, chica chula loca, besame la boca. Chica 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 ch ¡Suscríbete al canal!